Recuerdos para olvidar Recuerdos para olvidar No permitas que un recuerdo intervenga en tu presente Olvida lo malo de tu pasado y construyete un futuro Y construyete un futuro Pero hazlo ya Son recuerdos para olvidar, yo quiero encontrar mi lugar Alejarme de la realidad que esconde la verdad Tras cada calada yo sigo viendo tu cara Mientras me hago en mi almohada recordándote mi dama Mi cuento de hadas se perdió en la soledad En un triste silencio, en un mar que me quiere ahogar Recuerdo tu primer beso, tu primera caricia Tu boca deslizándose, mi país de las maravillas Pero sigo así, camino solo, pese a todo Poco a poco voy hundiéndome, quiero salir del lodo Me pregunto por qué te recuerdo si quiero olvidarte Porque te lo di todo y tú dejaste de amarme Simplemente pasan los días y tú sigues allí Yo recordando cada segundo que viví junto a ti Recuerdas el primer, el primer, tú ya sabes Recuerdas la primera vez que te peleaste en clase Para quedar bien y llamar la atención Ahora se forma parte del pasado, también de tu corazón De tu historia, recuerdos rotos perduran en tu memoria Recuerdos buenos malos, recuerdos de pena y gloria Claro, quiero olvidar tantas cosas Pero cuesta tanto, son espinas que atraviesan y te hacen recordar llantos Quiero olvidar, quiero dormir para no despertar Hallar un gran espal infinito sobre una nube y descansar Por fin, mi fin se encuentra ya cerca porque quiero llevarte Pero en una imagen muerta en el olvido Guardo tu foto y tus cartas vacías Llenas de palabras que tan solo mentías Este es mi periplo, el principio del final de los recuerdos Habrá un Eden marchito tras el cristal Vale, recuerdo aquel quizá, aquel último adiós Quiero borrar de mi mente lo que este cuerpo sufrió Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Recuerdo tantas cosas que no quiero recordar Son días de soledad en una oscuridad sin fin Al menos eso parece al principio era más fácil Porque si eres solo un niño la felicidad no es frágil No se rompe, ni con transportes ni con golpes ¿A dónde irán los recuerdos del pasado en el presente? Porque el olvido solo es una trampa para engañarse a sí mismo Sé fuerte y lanza tu odio hacia el abismo La ignorancia hacia la felicidad dicen los sabios Quiero volver a aquellos tiempos, saborear tus dulces labios y olvidar tu amargo Dios, Dios nunca me ha ayudado porque no existe una fuerza superior a lo creado Porque sigo en busca de amigos, alma y corazón Prisionero soy, mi vida está en peligro de extinción Me pregunto a quién le importo ¿Y quién me recordará? Cuando mi fin se me lleve, mi historia se llevará Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Son recuerdos para olvidar, para olvidar Son los recuerdos o momentos permanentes en tu mente Aunque estén muertos, es cierto Que es difícil que la historia de tu vida sea un cuento Olvida lo malo, deja que te pierda el tiempo Son recuerdos para olvidar Recuerdos para olvidar, sí Gracias por ver el video.